Listo, 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 pa, listo Melo, 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 pa Excelente mi loco, excelente mi rey Buenísima, 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 mi rey Vida versus muerte, ojito, está insana la dinámica hoy chicos Hoy estamos para romperlo muchachos, bienvenidos a todos chicos Vamos a reventar ese botoncito de like, muchachos Hola, hola Alexander, bro, bienvenido al directo hermano, ¿cómo andas? Bienvenidos a todos brother ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Hola, hola insano bro, bienvenido al directo hermano, ¿cómo estás? Bienvenido insano, bienvenido, soy el primero, sí, 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 brother Hola, hola, hola tarantulita bro, bienvenido al directo hermano, ¿cómo estás? Bienvenido al directico, tarantulita hermano, ¿cómo te ha ido bro? Sí, soy el segundo, sí, buena, buena, buena Hola, hola, hola Drake, bienvenido al directo bro, ¿cómo estás? Qué milagrota que te veo hermano Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos, bienvenidos a todos chicos Bueno, bueno, bueno chicos, la dinámica Sí, el tercero, qué pros Hola bro, oye, me voy a hacer los deberes después, entro de nuevo, hágale, hágale Ando insano, ok, ok, oye, te reto uno versus uno Uy bro, en ese momento no voy a jugar uno versus uno Eh chicos, hola, hola, hola Samuel, bienvenido bro Eh, eh, vamos a jugar una dinámica chicos Esta dinámica sí la voy a contar con puntos y todo Mire, eh, la persona que más haga puntos para su equipo le regaló un moderador La persona que más haga puntos para su equipo, ya sea el de la vida o la muerte Eh, nada bro, David Manco para que quiere pvp, jiji Entonces, esa es la dinámica chicos Eso sí, no se pueden cambiar de bando después que inicie el versus De, eh, de skins Ya sea chicos, ya, ya sea de De vida o muerte, o sea, ustedes escogen una skin ya sea la de un esqueleto que es muerte, ¿no? O yo puedo, bro, usted ya tiene Pues, usted sí puede participar, pero pues no va a participar por el mod, ¿entiendes? Entonces, el primer equipo que llegue a 10 puntos, pues gana Y el que tenga más puntos hechos para ese equipo, se lleva el moderador Entonces, todos motivados Jeje, mentira, xd, jiji Bueno chicos, entonces ya, ya se las saben, ya se las saben chicos Yo no quiero ser muerte, entonces voy a colocarme una skin bien insana Esta es vida, ¿no? No, yo quiero ser este Esto, no este, este Esta es vida Momias, no sé, lo que puse ahí Fantasma y cosas así, eso sí es muerte Entonces ya, ya se las saben chicos Bien, creando la salita Solo alguien es pro tarantulita Pero tarantulita ya, ya no cuenta, ya no cuenta Para que puedan tener oportunidad Hola, jugamos Tú y yo, uno versus uno Mi nombre es AJCJJT No, 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 bro En este momento voy a jugar una dinámica Vida versus muerte, bro La primera, la persona que haga más puntos para su equipo Se lleva el moderador Eso sí, no se pueden cambiar de equipo después que Bueno, sí Listo, listo, listo chicos Entienden, David Manco para que quieren pvp Sí, sí, para que me quieren humillar Yo soy Manco Ya, punto, jiji Bueno, 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 pa Excelente, excelente, excelente Vamos, vamos chicos Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos Sí Todos entrando, todos entrando, todos entrando chicos Colocándose la dinámica Ya sea de vida o de muerte hermanos Eh chicos, y todos dejando su like Todos dejando su like, porfa Todos apoyando con un bonito y hermoso like Muchachos, se les agradecería de todo corazón Hola, David, soy Miguel Hola, 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 Miguel Bienvenido al directo, bro No es por ofender Es para que dejen de pedir pvp xd Sí, sí, sí Se vuelven calzoncillos Calzoncitas Sí Excelente, llegué Hola, 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 Fabricio Bienvenido, bro, ¿cómo estás? Bienvenido al directo Bueno, 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 pam Como van mirando la dinámica el día de hoy Es vida vs muerte, chicos Y la persona que más puntos haga Para cada equipo se lleva un moderador Tengo una queja de Edwin De Edwin, ¿cómo así? David, no entré No, papá, ahorita, ahorita Dinámica, vida vs muerte Esquines de vida vs esquines de muerte, bro Eh chicos, todos dejando su like Todos dejando su like Todos dejando su like, chicos 10 like casos 10 like casos 10 bonitos y hermosos likes Sí Muerte, jiji Tarán, no le cuentes a la bestia ¿Y qué pasó? Hola, hola, volví Hola, hola, bro Bienvenido al directo, hermano ¿Cómo estás? Hola, hola, hola Hola, hola, volví Brisa Juárez Bienvenido a los directos otra vez No, mentira Hola, me pegué Eso sí Eh, que Edwin se escapó ¿De dónde, pa? ¿Cómo así que se escapó? What the fuck escapó Mi PinkXD No, hermano Abre, eh Abre StumbleGuys ¿Cómo así? ¿Cómo así que sí? Abre StumbleGuys, hermano Abre StumbleGuys What the fuck No, Tarán me pega Jiji Tarán, insano Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a la vida Vamos a la vida, chicos No, manito Yo estoy solo Ah, no, no, no 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 Yo no quiero morir Yo no soy muerte Yo soy vida Hola, no, 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 no Buena, buena, buena Ah, ya Ya no perteneces a ningún clan Ya no perteneces a ningún clan Puedo mandar link ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así, bro? Pues sí puedes mandar link Link de qué Link de qué Link de qué Baby me ha desbloqueado En mi otro móvil Me han bloqueado Bro, todavía no Le... No me escapó El directo de los cuatro ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así que se escapó, hermano? No entiendo Bueno, vamos, vamos, vamos Esit 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 A ver, a ver Queda uno vida Uno muerte Y este no sé Esto es un dragón Un animal Así que no No cuenta Solamente Queda dos Eh, me hice un puñetazo A la bestia Perdón, Alexander No, bro Perdón Eh, David Gracias por meterme Al grupo de Whatsapp Dale, 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 bro Eh... Buena, señor David Hola, hola, Lian Bienvenido, bro ¿Cómo estás? Bienvenido, Lian Lian Me escapé de tu directo Del de Kike Ayer de Chama Te escapaste de todos los directos Bueno, esta no No la ganó nadie Pero vamos a colocar Este punto No lo ganó nadie Y no le cuenta tampoco El punto al Drake Porque no tiene la dinámica Tienen que tener la dinámica, chicos Eso no es nada Eso es un animal Un dragón Bueno, bueno, chicos ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Eh, chicos Diez like casos Diez like casos Diez like casos Antes de los diez minutos Porfa Diez like casos Antes de los diez segundos Porfa De los diez segundos Eh... Modo proactivo Ok, 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 ok Brisa Vamos, 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 chicos Vamos cero, cero La dinámica, chicos Cero, cero, cero Cero, cero El que primero llegue a diez puntos, chicos Hoy estoy enautando Modo proactivo Tarán No pegues O sos fan de Kun Ojalá Oiga, oiga, oiga Tarantulita Que si le pegan Es fan de Kun Ya se la saben, chicos Eh, chicos Todos dejando su like Todos dejando su like Porfa, porfa, porfa Eh, Diez like Nami capa Versus, guys Hola No, no, no Davey entra el primero Uy, buena, buena, buena Estás activo, hermano Vayan entrando Vayan entrando Vayan entrando Chicos Ahí, chicos Todos apoyando Con un bonito Y hermoso like Chicos De verdad Hay dieciséis personas Y siete like casos Chicos Eso no puede ser, hermano Diez likes Diez like casos Chicos Porfa, porfa, porfa Quieren apoyarme De corazón Dejen su like Como muestra Ya que me están apoyando Chicos Davey, ayer me perdí El directo Eh, Davey Ayer me perdí El directo completito Eh, Tarantulita GT Versus Fan de Kun Ala, ala, ala Hola, 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 hola Chicos Eh, chicos Dejando su like Porfa No sean tacaños, hermano No sean tacaños Un like no les cuesta Absolutamente nada Pero a mí me sirve Demasiado, chicos Obvio Todos son fan Mio Ala, ala ¿Quién? ¿Yo? No, no, entra Jeje Sí Excelente, excelente, excelente Hola, 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 hola Quique Bienvenido, bro ¿Cómo estás? Bienvenido al directico, hermano Sí Eh, yo ya deje mi like Porque no soy fan de Kun Jeje Gracias, gracias Mi tío Llegó su tío, bro Llegó tu tío, Tarantulita Fan de Tarantulita Versus fan de Kun Ala Hola, Tarantulita 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 La más bonita Hola, sobrino No, Tarantulita Oiga, oiga, oiga Que no le diga Tarantulita Le gusta que le digan Sobrino Quiero que más No, entra Sí Sí Tarantulita Vinieron a A recargarte, hermano No Muy malo Me pegaron un super puño Me puse en moto No, bro En ese momento No No estoy regalando moradores Pero vea Si Si me ayudan a llegar A los 80 likes hoy Regaló tres moderadores Por una semana Para que lo disfruten No sé Pero pues me tienen que apoyar Bastante hoy, chicos Bueno, vamos a ver Vamos a ver La vida versus la muerte ¿Quién ganará? Por ahora vamos 0-0 Voy a ver si puedo ganar una A ver, a ver Veo por ahí Veo por ahí un fantasmilla Este es Sí, este es humano Este pertenece a la vida, hermano Ulo Ulo No, 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 no Ay, gracias Le hice body Sí Ala, ala, ala Me escapé de tu directo No te Te escapaste Es como de 50 directos Ulo, ulo Buena, buena, buena Excelente, pa No, quedé solo Sí Buena, 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 buena Pa ¿Hay versus? No, pa Hoy no hay versus No hay versus No hay versus Bueno, papi Un puntico para la vida, chicos El que primero llegue Llegué a 10 puntos Pues bien Yo no cuento por el mod Pues porque yo Que voy a contar por el mod Sí, al fin Tendré mi oferta de zombie A la bestia Ojito El Kike tiene ganas de recargar Al Tarantulita Tiene unas ganas de recargar Al Tarantulita Lo van a dejar alucinando, bro No se olviden del like Sí, 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 chicos Todos apoyando con el like Con el like, chicos Bueno, bueno, chicos Va ganando la vida Lo bonito Lo bello Sí La muerte Adiós Davey, el primer día Que me bloquearon Te dije Davey lloró What the fuck ¿Cómo así? Sí Todos entrando Todos entrando Todos entrando, chicos La dinámica del día de hoy Es Vida versus muerte, chicos Ay, mi like Davey Gracias, gracias Quique Se te agradece Tu corazón, hermano Sí ¿Cómo dice el bicho? ¿Cómo dice el bicho? Quique Hoy te quito la vida Davey Soy el guasa Ojito El guasa Espérame Hágale 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 palo Espero Voy entrando Van entrando Van entrando, chicos La dinámica del día de hoy Es la vida Versus la muerte, chicos La vida Versus la muerte Sí Sí Sí, tío Hola, hola, hola Carolina Posada Bienvenida en el directo ¿Cómo estás? Mande, sobrino Jiji Están insanos en el chat Bueno, pa Faltan tres Pero, pues, la voy a iniciar Porque, pues Pues, pues, pues Eh Sí, hace tu like Fan de con uno Ojalá Sí Llegué pa humillarte Hola, hola, hola Panita Miguel Bienvenida al directo, hermano ¿Cómo estás? Bienvenida al directo Nada, nunca hay versus Sí Bro Mañana hay versus Sí No, sobrino Hola Hola Quique Quique Quiere ser mi tío Quiero que me recarguen Soy pobre, hermano No mentira, no mentira No fui a la escuela Para jugar el versus Nada A lo bien No, no te la creo ¿Prefieres un versus Que a la escuela? No, hermano ¿Cómo así? Bueno, bueno, pa Vamos ganando Vamos ganando Vamos ganando La vida, pa La vida Lo bonito Lo bello Vale, sobrino Ay, viejito No mentira No mentira Era de chile Era de chile Yo no quiero que me recarguen contra la pared Ni gema Ni nada, bro Para eso estoy trabajando humildemente, bro Para yo recargarle a otras personas No que me recarguen a mí, bro Porque estoy nuevo Estoy nuevo, hermano Soy intocable Por el momento No conozco Vi la muerte en persona Toma Toma, perra Vamos a hacerle body a alguien No 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 Me voy a morir No F No No, hermano A ver, a ver ¿Quién va a ganar? Queda Fabry Rainer Lian Ala Solamente queda Solamente queda el Fabry Este Rainer Eh Hoy directo Ajá, sí, sí Quique, hoy hay directo Quique Tío No, mentira Eh Quique, Quique Hoy hay directo ¿Estás jugando en teléfono? Sí, sí, sí Estoy jugando en mi Humilde celular Sí Bueno, a ver, a ver Espectear al Fabry Sí, sobrinos Ala, ala Eh Responde, perro No Sí ¿Y a qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Quiquecillo Quiquecillo Insanillillo El Quique Insanillillo No existe A ver Que hayan dos de la muerte Y dos de la vida Porque Este es de la muerte Este es un esqueleto No, se murió Contesto De Sumilde celu No Ojalá A las cuatro horas A las cuatro horas mexicanas Ah, ok, 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 bro Acá en Colombia serían a las A las cinco Y ya son las Uy, ya son las cuatro Ya casi las cuatro Falta como una hora y veinte Por ahí Sí Buena, buena No me funen No lo funen No lo funen No lo funen Porfa X XD No me entra Funenlo Buena papi Ganamos, ganamos Ganó la vida Ganó la vida Lo lindo Lo bello En Colombia Es a las seis No, pa Es a las cinco O sea Allá es a las cuatro ¿O no? Acá es a las cinco Acá es una hora más Sí, acá es una hora más Allá es una hora menos Para capivaras Perdí No, F Por noob Ya estoy mejorando No, sigues culo de manco Quique Está bueno Eh, tu novia La verdad Que no tienes No Eh, ahora juego Y te humillo Ojito Guasa En Molina Son las veintiuno y cuarenta y uno Ojalá, bestia Ajá, verdad Que el Miguel vive en España A ver, Guasa Hola, hola, hola Sebas Bienvenido al directo Hermano ¿Cómo estás? Sí, sí, sí Sí, sí Buena, buena, buena Pa Vamos ganando Los 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 Eh Que bien juegas Stumble, David No Ando culo de manco Baila capivara La motisa Insana Gato que baila Y llora Agua Hijo de pu Hijo de pu Hijo de pueblo Cristiano Lo dices Eh Una más Y bloqueado Hola Sí Acá en El Salvador Son las dos y cuarenta y dos pm Hola Está bien temprano Acá son las Acá en este momento Son las tres y cuarenta y dos Ahora Colombia Uh O sea Ya es Lo mismo que en México No me imagino Sí Hágale 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 Quique pues Eh No Otro 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 Pendejo Llegó 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 el chavo Sin sano Eh Sí es una hora adelantada Hola 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 Jacob Bienvenido bro ¿Cómo estás? Bienvenido al directo hermano Bienvenido al directo hermano Ay chicos Todos apoyando con un bonito y hermoso like Por favor Todos apoyando con un bonito y hermoso like Chicos Se les agradecería de todo corazón hermano Todos entrando Todos entrando Todos entrando chicos La dinámica del día de hoy es Vida versus muerte Hola Jocelyn Vamos 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 Eh Bro Si le ganó al Rainer Eh Que Pues nada bro No No pasa nada Si Listo 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 Bueno Vale Vamos A dar Eh Chicos La dinámica Es vida versus muerte Chicos Ya se las saben Ya se las saben Ya se las saben Ya se las saben hermano Ok Veo otros directos Espérame Vale 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 Bro Te espero Aunque a esta hora casi no hay en directos Creo que nada más está el cross Y ya Creo que solamente está el cross De resto no No había nadie más antes de iniciar Eh Para conseguir de novia al Kike Jeje Ojito Kike 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 Te busco Te busco una novia colombiana Hermano Eh Me manda solicitud No tengo amigos Por Eh Porfa Me llame No pa En este momento No tengo Ya Ya Tengo la lista llena Si porfa Dale 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 Ahí te mando los Instagram Cuando Cuando las consigue bro Aprovecha Aprovecha Kike Si 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 Acá Las 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 mujeres De De Colombia Son bonitas Hola 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 Alian Canal 30 Bro Bienvenido al directo Hermano Como estas Si están bien bonitas Hola Hola Buena Buena Por eso quiero ir para allá Dale 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 Pa Acá te recibo Como es Hermano Tu sabes Tu sabes Si XD Pinche pajero Kike Ala 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 Hola Pa Hola Pa Vamos 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 Me dice Se usa Cuenta Nueva Hola 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 Que buena Hola 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 Bienvenido Otra vez Hermano Uy Pa Yo no sé Cómo hago Para leer Y jugar A la vez Con Solo una Pantadilla Del celular Pa Yo Si Mero Insano Hola Que mod Vas a regalar Si llegamos A los 80 likes Regalo Dos moderadores Cuantos años Tienes Tengo 17 Vamos La gané Soy ser Vivos Buena Uy Papi Los de la muerte San Pero Muy noobs Eh Ya ya Yo tengo un cuadernito Instant Y una Una agendita Que estoy anotando Vamos 3-0 Vamos 3-0 Ganándolos Los de la vida Pa Lo más hermoso Lo que le gusta Quique La belleza Lo más lindo Cierto Quique El amor Yo soy Noob Yo soy Noob F Por Uy Pan Se está Naturalmente Señor Si Davis Es Es Porque No Encuentra Nadie XD Casi No hay Mujeres Transmitiendo Así O sea Más Que Todo Ahí Es En Twitch En Twitch Si Miro Hartas Person Transmitiendo Pero Mujeres ¿No? En Youtube Casi No hay Nadie De Las Mujeres Mujeres Que Transmitan El Stumble No No He Visto Más Que Todo En Twitch Si Hay Bastantes Pero En Youtube No No Hay Casi Entren 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 Chicos La Dinámica Es La Vida Versus La Muerte Chicos Lo Bonito Versus Lo Feo Baila Capibara La Emotis Insana Insana Entren 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 Chicos El que no Entra es fan De cuno Ya se la saben El que no Entra es fan De cuno Al lado Ay Daniel Lapicero Excelente Excelente El único Que te ofrezco Es a mi Hermana Cuanto vale Tu hermana Tarantulita Me interesa Todos Dejen Su like Chicos Todos Dejando Su like Muchachos Se les Agradecería De todo Corazón Chicos Inicia Listo Listo Espera Cuantos Años Tiene Ese Kike Está insano Ese Kike Está bien Insano Toca Aceptarlo Kike 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 Pa' cuando El remix De botsito Hermano Yo canto Yo canto Tienes que Que no se bro Toca cuadrar eso Yo soy mero Cantista Hermano Mero compositor No me entré a compositor No Pero pues Si me siento capacitado Para cantar Hermano Tengo menadas Cuerdas vocales Bro Ojo Ojo Papi Estoy bien Insano Hermano Epa Epa Pues Hay que empezar A pensar Bien No Kike Pero sabe Que también Estaría bueno Kike Hacer una canción Pero del Stumble Bro Del Stumble Pa' No he visto Casi canciones De Bueno Es que creo Que Es que ni hay Canciones De Stumble Bro Y estaría bien Chido Hermano De pronto Nos vaya bien Con algo Diferente No crees Con algo Diferente Bro Del Stumble Estaría bien Bien chido A no A no Seguir Haciendo Canciones De Free Entiendes No crees No crees Es que Free Y ya Ya perdió Potencia Si Estaría bien Épico Por qué Por qué Por qué Por qué Lo dejaste Bro Por qué Dejaste Ese Proyecto Bro Hermano Uy 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 Bueno 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 Ayúdanos A los Muertos Baila Capi Para La Emotiza Insana Baila Capi Para La Emotiza Insana El Pan Amiguel Es Malo El Pan Amiguel Es Malo Pan Amiguel Es Malo Hola Vine Preparado Para La Sala Ojito Dale 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 Bienvenidos Bienvenidos A todos Chicos Todos Apoyando Con un Bonito Hermoso Like Porfa Chicos Se les Agradecería Pero Voy a Regresar A escribir Que Paz Insano Hola 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 Te están Saludando Quique Y yo Saludando Por Tío Joder Hola Hola Misa El Bro Bienvenido En el Directo Hermano ¿Cómo Estás? Sí Buena 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 Vamos A hacer Vamos A hacer Body Body Hola No Ay No No Perrillo Cómo Me morí Hola 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 Buena 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 ¿Quién ganó? 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 Sí Gano La vida Pa La vida Uy Le están Matando Unas Pelas Los de la Muerte Cuatro Cero Cuatro Cero Muy No Oye Directo Tarán Sí No mentira No sé No sé Hola ¿Quién ganó? ¿Cómo te Va Rica Rica Papa Te voy a dar Ojito Tiene chica Divina No No Hace Hace Como Que Un mes No Ya Ya Como Hace Dos meses Y medio Por ahí De vez en cuando No sé Algo Algo Tranquil Por ahí Pero Pero Así Algo Serio No No A veces Cuando veo Esto así Se me 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 pasa algo Hola Hola ¿Qué? Eh Sí Sí Bro Hace Hace rato Ya que No tengo Una relación Así Serio Desde que Terminé Con mi Con mi No Nada Así Serio Serio Harta Que entra A estudiar No sé De pronto Pero Pues así Normal No Por ahí De vez en cuando Algo Pero Algo Interesante Con Alguien Pero Pues De resto Nada XD Sí Bueno 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 Pa Vamos a darle Tío Hola Tío Tío Wipa Los Los De la Muerte No Mano Están Muy Suaves Me He robado Tu Novia Ala Hola Emotiza Insana ¿Cuánto Te Falta Para Los 4K No 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 Pero Siempre Siempre Me Faltan Hermano Todavía Esta Semana Ya Los Completo Hágale 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 Todos Entrando Todos Entrando Todos Entrando Chicos Código 35 26 18 Sim Isabel ¿Cómo Te Llamas En El Stumble K 25 K 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 Vamos, vamos, vamos chicos O si no búscalos como Sobrino de Taran Es que o si no búscalos Como sobrino de Taran Qué insano Sobrino de Taran Vamos, vamos, vamos Esperen, esperen, esperen chicos No mames, se salen y se entran What the fuck Bueno, para iniciar, dale go Listo, 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 listo Bienvenidos a todos chicos Todos apoyando con un bonito y hermoso like Vamos, vamos, vamos chicos Ayúdenme a llegar a los 20 like casos Por favor chicos No sean tacaños Un like no les cuesta nada chicos Porfa, porfa, porfa Todos apoyando con un bonito y hermoso like Chicos, se les agradecería de todo corazón Vamos, 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 vamos muchachos Vamos muchachos Ya me voy, mírame Hola, 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 hola Misael, bro Bienvenido al directo, hermano Un saludo para ti, bro Aparte del billete del mejor No lo olvides, hermano Sí Bueno, pa, vamos a darle Hola, hola, hola Hola, hola, hola Qué bueno, qué bueno Bueno, pa, bueno, bueno, bueno Vamos a reventarle el coco a alguien Hola, hola, hola Metí un puño al superhéroe ¿Quién era ese? ¿Quién era ese? ¿Quién es ese superhéroe? Nova Se llama Nova Vamos a reventarle la porra a esta Hola, no, 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 no No Por intentar meterle un puño a alguien me morí Estoy bien pendejo Vamos a mirar a Misa Ay, no, 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 pobrecito Sí, sí, murió Vamos a despequear al pana Al pana Miguel Al pana, 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 Miguel Al pana, al pana, al pana Hola, 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 hola Uy, que ahí todo se muere Ojito, ojito, ojito con Misa Ay, se murió Misa Ah, no, se murió fue el pana Por eso que el pana Misa, muy recansona con ese Con ese mote de corazón, güey Queda proja El side No, side Hola Mi hermano me mató Hermano Ya me voy, chaito, chaito Panito de Miguel Gracias por todo el apoyo, hermano Buena, 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 pa Excelente, excelente, excelente Bueno, pa, el Rainer Vamos a despequear a mi Rainer Insanity Hola, hola, hola Ve al body, ve al body No, hola, qué buena Uy, por dónde se metió Sí Buenísima, buenísima, buenísima Hola, hola Que al Rainer Queda Steve, Misa y Lian ¿Quién ganará? Uy, no, muy manco el Rainer Se murió solo A ver, a ver, vamos a despequear al único Antinsano que queda Vamos, vamos, vamos Steve Steve, Steve Hola Ya estaba muerto ese par Si no fue por esa patada Eh, David, jugamos de tres rondas, porfa Es que lo que pasa cuando jugamos de tres rondas Es que la gente se aburre Se aburre De esperar Y más con mi calidad De directo Pues Más se ahorre Y se van Entonces es mejor jugar de una sola ronda Que uno sabe que se termina y listo Vuelve a hacer la otra Y jugamos todos ¿Entiendes? Vamos, 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 vamos Chicos Bienvenidos a todos, chicos Todos reventando ese botoncito de like Porfa Pero es más fácil Y si te digo que tengo otro tío What the fuck Pobrecito Tarantulita No, Tarana A ver, a ver ¿Cuál es tu otro tío, bro? ¿Cuál es tu otro tío, Tarantulita? Lo quiero conocer, hermano Eh, chicos Ayúdenme a llegar a los 20 likes Porfa, chicos Ayúdenme a llegar a los 20 likes Diga, bro Era de chill Era de chill, hermano Hola, hola, hola Ay, 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 ay Uy, qué buena Davey, anotaba a la gente que está utilizando emotes Uy, ganó misa Sí La segunda vino con lo mismo Y ya me mintí Yo también le mentí Por eso es que son What the fuck Tienes gracias Porque ya aprendí Maldito sea el hombre Que confía en una mujer Y ahora soy así Eh, chicos ¿A ustedes qué música les gustan? ¿Qué música les gusta, Kike? Kike, Kike Además ¿Qué música les gusta, bro? Kike, Kike, Kike ¿Qué música te gusta, hermano? Uy, chicos Están muy tacaños con esos likes De verdad Como si les costara Un montón de dinero Pon la rojiza X de ojito Olo Ah, obvio, obvio Para la rojiza La chaviza siempre me pide la rojiza Pero yo siempre le dejo ¿Cómo era? Como jugo de pizza Algo así O sea La escuché como dos veces Y ya no la volví a escuchar Y cada rato La escuché en los directos Del Kike Que la canta Insano Pero Te des like, bro Gracias, gracias Rosa Garrido Gracias por todo el apoyo Gracias por ese Hermoso like Pero yo siempre los dejo Como su mundo de pizza Ojito Sí Excelente, excelente, excelente Chicos Todos entrando ¿Quién falta? Nadie Sí Buena, buena Uy, uy, uy Sí ¿Cómo dice el bicho? ¿Cómo dice el bicho? Chao ¿Cómo dice el bicho? Sí Ya se va acercando La hora del directo Del Kike Hola 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 La del boxito No la escuchó tanto Porque catón Canta re feo Jeje Sí Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Y ese catón ¿De dónde salió? Yo ni lo conocía, güey Pero no canto tan feo Canto más feo yo Chao Voy a jugar un torneo De segunda fase ¿Cómo así, bro? Un torneo Torneo de segunda fase What the fuck Deja Ponga rojiza Bro, ahorita Ahorita Pero no No creo que la pueda Colocar ahí Y estar en su video Sí Su video No tiene copy Bro O sea Si la escucho Así Sin mostrar Mi cara No pasa nada Porque yo Que tenga entendido Si la me pongo A escucharla Así pues Y más sin mostrar Pues Ni modo Creo que me Van a A menos que no tenga Copy La chaviza Que chismoso Ah, vale Vale, vale, vale Entonces si Si pongo El botcito Ahorita Pues no No pasa nada ¿Cierto, bro? Ahorita Vamos a escuchar Y Evelyn Su 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 Ñiga Su Ñiga Evelyn Evelyn Si me suena Si me suena Pero pues Como hablo Con bastantes personas Pues a veces Se me olvida ¿Qué pasó Pues parcero? Hola, hola, hola Sebas Bienvenido, bro ¿Cómo estás? Eh, no ¿Cómo que cero Tarantulita? Por Caton Hola Echarle la culpa a Caton Eh, era el director Ah, ya, ya, ya Sí, sí, sí Ya Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Creo que ya me acordé Sí Eh, chicos Todos entrando Todos entrando Chicos Todos dejando su like Todos, todos Todos apoyando Estoy apoyando de corazón Hermano Xday Yo tampoco conocía El Caton Él es un suscriptor ¿No? El Caton Es suscriptor Tuyo, ¿no? Hola, hola, hola Joaquín, bro Bienvenido al director Hermano ¿Cómo estás? A mí Le reventé un grano Ala, ala, ala ¿Cómo así que a su vez Le reventé un grano? Hola, güey Eh, chicos Todos dejando su like Porfa, porfa Allí me van a llegar A los 20 like A esos chicos Falta un like Porfa, 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 porfa Muchachos Sí La chavista Siempre me pide la rojiza Siempre les dejo La cara como se puso De pizza Ese pedacito Está re pegado Deje mi like Para los 20 Gracias, gracias, gracias Bro Buenísimo Buenísimo Buenísima Así que parecen duro Parecen duro Los de la muerte Chicos Colóquense Nah, que asco F por David F por David Ya, ya, ya volví Ya volví F por mí F por mí F por mí Me salí No Güey Se me ha cortado el directo Pero pues ya Ya lo arreglé Jugaré para Representar el clan Ya gané una para la muerte Ah, ok, ok Pues Ya he visto Entonces vamos 5-1 5-1 5-1 5-1 Chat Chicos Hoy creo que me va a quedar 3 horas de directo Así que Espero su apoyo De todos muchachos Gracias, gracias, gracias A todos Gracias a todos Chicos Todos apoyando Todos apoyando Chicos Le estoy dando duro Para poder monetizar El canal En menos de nada Chicos Ya me falta muy poquito Entonces lo necesito Bien activo Chicos Porfa 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 Voy con un esqueleto De miércoles Hala Le estoy dando bastante duro Para poder monetizar Rapidito El canal Chicos Hola La chaviza Siempre me pide La rojiza Y les dejo La cara Como se puede Pizza Así que No pongan las paredes Muy deprisa Si no Alcance A leer Nada más Por noob No, no, no No Qué maricada Hermana Me morí Me morí Y me morí Si La chaviza Siempre me pide La rojiza Deprisa Porque si te hago Tu emotiza Si La chaviza Siempre me pide La rojiza Y les dejo La cara Como se puede Pizza Así que No pongan las paredes Muy real Deprisa Porque si te hago Tu emotiza Ajá Bro Soy Un pavito Para que sepas Ok, ok Hola, hola, hola El solo bro Bienvenido Quieren Apoiler De la canción Apoiler ¿Cómo es? ¿Qué es Apoiler bro? Perdóname Es que soy muy noob En este tema De canciones ¿Cuál es la mejor Esmin para ti? La de David Hola David Perdí Soy C11 CW Ala, ala, ala Spoiler Ajá Ok, ok El spoiler es No sé XD Eh, AXD La chaviza siempre me pide la rojiza Perdón por venir tarde No, no bro Tranquilo hermano Nunca es tarde Guasa 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 Pa La chaviza siempre me pide la rojiza ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Bueno, vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Chicos Hola Ando erupando Perro No sé por qué La chaviza siempre me pide la rojiza Y yo siempre le dejo la cara como un supo de pizza Así que no pongan las paredes muy deprisa Porque yo se te hago tu emotiza Este verso me salió el cocoro Eh, digo los tres porque Divino tiene novia Sí, los tres Los tres necesitamos a alguien que nos consienta ¿Y qué skin tenías? ¿Qué skin tenías? ¿De la vida o de la muerte? Creo que de la vida Creo que de la vida porque colocó una Unas manitas hermosas Sí Bueno pa Hágale, hágale, hágale pa Todos entrando Vamos as cariñosas David No bro, pero es que me toca ir a tu país Si no Está muy lejos hermano Me toca irme en avión Y yo estoy cerquita del aeropuerto Estoy cerquita del aeropuerto Vengan a Colombia Tarantulita de donde eres Eh, así se llama alguien Sí Vida, ah, ok, 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 ok Listo, listo, vamos 6-1 Eh, en Stumble Vamos donde las malas en Stumble Ojo Eh chicos, todos apoyando con un buen like chicos Porfa, porfa, porfa Todos apoyando con un bonito y hermoso like chicos Se les agradecería a todo corazón Eh, no he dado like Eh Nah Es que si Shimo Eh, le da like No bro, mejor nada Yo de Puerto Rico Ala, ala De Puerto Rico Neta La dinámica ¿Cuál es? Esquines de la vida Versus Esquines de la muerte Hermano Sí A mí me gusta la vida Por eso tengo Un caballero Bueno, a ganar Eh ¿Dónde está el Tarantulita? Toma Voy a matar al Tarantulita Para jugar Sí, claro Verónica Ah no Verónica Favela Claro, claro 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 que sí Claro que sí Puedes jugar Bienvenida al directo Bienvenida a la familia Y billete Espero la pases muy bien Espero disfrutes de los directos Y Y te dihierta ya Buenas David Forro Hola, hola, hola Evans Bienvenida al directo bro ¿Cómo estás? Hola Hola, hola Hola, hola Eh Eh Puedo darle like Sí, sí Claro Dale, dale, dale Quique Gracias por todo el apoyo Hermano Bye Descanse Ahorita más Ratico le caigo A tu directo bro Más ratico le caigo A tu directo Ahora hacemos uno Versus uno No sé De pronto De pronto De pronto Un par de uno Versus uno Estaría bien No creen No, 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 no Por favor, por favor La caigo bien feo No, bro Usted es culo de manco Dale, David Por ahí te veo Hágale, hágale, hágale Pam Gracias por todo Gracias por todo Hermano David Magas uno Versus uno Please Sí, sí Vamos a jugar todos Uno Versus uno En otro directo Hubo unos directos En los que solamente Jugaba uno Versus uno Si quieres Dos al final Ok, ok, ok Please Vale, vale, vale Bueno, 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 bueno Talantulita Hoy vas a ser directo Chao, tío Ese se llama El Reiner No 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 Ay Ay, no Me morí No, hermano Que noob Que noob Que ando A ver, a ver A quién expecteamos Si, David Ya sé Ok, ok, ok Olo, olo Uy, el Drake El Drake insano ¿Dónde te queda este De la muerte? De todos los que te ganan Te ganan Fanta Comente Guasagi Eh, sí Una hablando con Sub Ah, vale, vale, vale Nadie quiere ser mi amigo En Stumble Porque no tengo espacio Y soy pobre Bueno, yo también soy pobre Hola, hola, hola Lofi Bienvenido al directo ¿Cómo estás? Bienvenido al directo Eh Ah, sí, sí Usted y yo Estamos jugando Uno versus uno En el directo de Chama Eh, bueno Vuelvo en minutos Hágale, hágale Tarantulita, bro Te espero, bro Te espero No me vayas a quedar mal, hermano Bien, ah, bueno, bueno Lofi me alegra Me alegra que estés por acá En mi directo A ver, a ver ¿Quién queda? Drake Versus C11 Hola, hola Qué buena Ganó uno de la muerte 6-2 6-2 6-2 Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Esto, chicos ¿Quién ganará? Eh, David ¿Me quieres? Sí, sí A todos A todos A todos A todos los quiero Solamente por el hecho De que me apoyen Ya los quiero Eh, chicos Hágale, hágale Estaba enfermo Y ayer me llevaron Al hospital No, ¿cómo así? ¿Cómo así que te...? Eh, me llamó CreaFornit En este momento No puedo jugar uno Versus uno Perdóname Pero más adelante Eh, chicos Ayúdenme a llegar A los 30 likes Ayúdenme a llegar A los 30 likes Chicos Ayúdenme a llegar A los 30 likes Porfa, porfa Esa es la meta Esa es la meta Esa es la meta, chicos 30 likes Activo insano CPNR De Guasa Sí Vamos, vamos, chicos Ayúdenme a llegar A los 30 likes Activo Modo insano CPNR Guasa Guasa, 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 guasa Guasa, papi Guasa, guasa insano Los guasa, guasa No fallan, hermano Todos entrando Todos entrando Todos entrando Chicos Bienvenidos a todos, chicos Todos apoyando Con un bonito y hermoso Like Porfa, porfa, porfa Se les agradecería De todo corazón Chicos Se les agradecería De todo corazón Hermano Gracias, gracias, gracias Chicos Por el 25 Like ¿Qué caso? Sí Esperarnos el día de hoy Chicos Como canal Chicos Hola, hola, hola Fernando Roja Del bro Bienvenido al directo Hermano ¿Cómo estás? Gracias por estar en el directo Bro Espero disfruten Jugemos un buen rato Hermano Me va a quedar Tres horas Por si quieren acompañarme Y vamos a reventar Y vamos a reventar el día de hoy Chicos Así que todos apoyando Todos apoyando Chicos Vamos a hacer uno Vamos a hacer de este directo Uno de los mejores De todo el canal Chicos Así que todos apoyando Pero para eso Necesito que todos Este Se queden Todo el directo Chicos Me apoyen Con un buen like Y todo Chicos Pero necesito Que todos me apoyen Chicos Vamos a reventar Vamos a reventar Vamos a reventar Ese botoncito De like Ok 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 Vale 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 Activen Muy insano Activen de todo Activen de todo Chicos Bienvenidos a todos Bienvenidos a todos Chicos Todos compartiendo El directo Chicos Vamos por esos Treinta mensajes Vamos por esos Treinta Treinta Viewers En vivo Porfa Se les agradecería De todo corazón Chicos Que llegáramos A los treinta Viewers En vivo Vamos 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 Chicos F Morí por el Pincho No bro F F F En el chat F En el chat Chicos Todos compartiendo A grupos De Stumble Todos compartiendo Todos dejando Su like Todos apoyando Hola 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 Axel Bro Bienvenido al directo Hermano Como estas Buenas Buenas Chicos Vamos 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 Chicos Todos 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 Dejando Su like Todos Dejando Su like No me morí Me pegaron Me pegaron Un Híper 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 Puño Hermano Vamos Vamos Chicos A ver A ver Queda Sexto Jiji WTF Te ayudaría Te ayudaría A llegar A los 20 Likes Ya Llegamos A los 20 Ahora Vamos Por los 30 Gracias Gracias Chicos 28 28 Vamos 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 Chicos Vamos Chicos Todos 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 Reventándose Botoncito De like Chicos Vamos A meterle Empeño Chicos Hagan De cuenta Como si Este Fuera Su Directo Chicos Porfa Todos Apoyándome Con un Buen Like Chicos Yo Yo Sé Que Pues Si Ustedes Inician En Esto Pues Ustedes Les haría Muy Contento Que Le dieran Like No Muchachos Así Que Porfa 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 Chicos 30 Le Casos Bro Mándale Un saludo A mi Amigo Esteven Un saludo Para Tu Amigo Esteven De parte De Mejor Nunca Los 10 Son De México A huevo Hola 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 Mexicana Ibiris De Que Parte De México De Que Parte De México Son Chicos Y De Que Parte De México Son Todos Carre México De Que Parte Del Mundo Me Dice 5 Salvados En El Directo Y En El Torneo No Me No Me Salió Ninguna X De No Hermano Leeme Si Es Que Eso Pasa Gracias Bro Dale 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 Chico Gracias 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 Por El Frente De Caso Chicos Ahora Por Esos 40 40 40 40 40 40 Chicos Se Les Agradecer De Todo Corazón Hermano Vamos 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 Chicos Todos Entrando Todos Entrando Chicos Ayúdenme A Llegar A Los 30 Viguer En Vivo Por Vamos Los Agradecer De Todo Corazón Hermano Vamos 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 Eh No De Viese Man Que Ganó Solo Me Iba A Matar XD Y Se Salvada 3 Ojito Eh Chicos Quien Ganó Ah Se Me Evans 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 Insanity Eh Una galleta Ganó Ah Ok Si Epa 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 Primera Que juego Y gano Pa Usted Bien Insano No Entré No 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 Me La Conté Cómo Así Que No Entraste Cómo Así Que No Le Ando Insanes Eh Yo Era La Galletilla Ojito Vamos A meter Un Super Puño Un Super Punch Vamos A intentar Meter Un Super Punch Vamos A intentar Meter Un Super Punch Vamos Es que Un Super Punch Y en vez De mandar El No No Listo Ya Comí Me Llamó Ahí Steve Ok 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 Bro Aspect Alian Alian Vamos Vamos Lian Vamos Lian Vamos Lian Vamos Lian Amaya Si Excelente 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 Epa Todos 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 Compartiendo Directo Todos Dejando Su En La Chicos Se les Agradecería De todo Curacao Mi Hermano Ahorita Un Versus Me Mandó Código Puedo Jugar Desde Otra Versión No 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 Bro Creo Que No Se puede Que Versión Tienes No La Has Actualizado Buena 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 Buenísima Hola Hola Que Buena Que Buena Lian A ver A ver Quien Lian Hice 11 Sexo Ojito Me Especteas Va 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 En La Próxima Lo Especteo Chicos A ver A ver Quien Queda En La Anterior De La Que Tienes Ok Soy Luffy Buena 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 Hola 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 Que Buena Amigo Di Que No Se Valen Emotes Porque Me Mandaron Con El Puño Hola Hey Chicos Sin Emotes Jugamos Sin Emotes Chicos Porfa Porfa No Usen Emotes Hermanos Si me Están Escuchando No No Usen Emotes Intenten No Usar Emotes Mi Demasi A ver A ver Que Alian Versus C 11 Sexo Hola Contra El Sexo Gracias Así El Que Lo Uso Lo Echas No Ahora Pues Echarlo Es Difícil Pero Pues Yo Cumplo Con Decirles Que No Que No Usen Emotes Buena 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 Vamos Vamos Chicos Vamos Chicos Chicos Para La Próxima No Usen Emotes Porfa 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 No No Sean Canzones Jiji Vamos 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 Chicos Bienvenidos A todos Bienvenidos A todos Bienvenidos A todos Chicos Todos Apoyando Con un Bonito Y Hermoso Like Muchachos Se les Agradecería De todo Corazón Chicos Porque El Juego Spite Win Pero De Vicia Hay Un Castroso Que Usa Mote Si Nos Mata Mejor Lo Mato Con El Puño Si 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 Solo Tengo La Patada Pues Es Que Yo Solamente Tengo El Puño Y Tengo Tengo Puño Y Tengo Corazón Lo Uso Para Records Ah Ok Elevan Solo Sabe Jugar Con Emotes Si Excelente 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 Vamos 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 Bienvenido Bienvenido A todos Bienvenido A todos Bienvenido A todos Chicos Hola No No Calla Bota Aca Hola 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 Ya están durando Bastante Chat Ya están durando Demasiado Cinemotes Tampoco Me Aguantas Ala Guasa 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 Que te Pasa Manito Chicos Todos Apoyando De corazón Chicos No No Pelien No Pelien No Pelien Este Canal No Es para Que Pelien Si El Es Tumbler Ok Ok Side XD Si Ololololololian Kaito Te mueres Lian Lian Amaya A ver A ver Quien ganara Quien ganara Quien ganara Tan 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 Quien ganara Tan 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 Side 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 Eh chicos Todos dejando Su like Todos dejando Su like Todos dejando Su like Chicos SS11 Esta jugando Re harto Pa SS11 Esta jugando Demasiado Eh La partida Infinita Guasa Uy Pa Si Yo creo Que van A llegar A Cuarta Ronda Estos Dos Quien Ganara Quien Ganara Buena 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 A ver A ver A ver A ver Eh chicos Eh Gané el Pepe Ojito 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 Buena 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 Lian 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 Excelente 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 Lian Lian Amaya Se la 40 40 40 40 40 40 Siguiente Dinámica No No Pam Vamos 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 Vamos 7 2 Yo Hola Hola Esteban Bro Bienvenido al Directo Hermano Como estas Bienvenido 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 Chicos Bienvenido A todos Bienvenido A todos Chicos Ya ganó Vidas Vamos Vamos Hola Hola Esteban Bro Bienvenido al Directo Hermano Como estas Bien Ah Bueno Me alegra Va a jugar Lo que hermano Buena Lian Ojalá Duremos Así Bro Que no Hagan Emotes No usen Emotes Chicos Porfa 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 No usen Emotes Ahorita El Dave Usando Emotes No me Entira No me Entira Voy a intentar No usar Emotes Solamente Voy a usar Emotes Pero pues No Sin Emotes Sin Emotes Sin Emotes Sin Emotes Sin Emotes Sin Emotes Sin Sin Emotes No hagan Emotes Webones Ahora en Asia What the fuck No más Perdón Hola 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 Laura Condori ¿Cómo estás? Bienvenido al Directo No 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 Se me Escapan Me toca Quitarme Los emotes Para no Usarlos Quien haga Motes Es gay No Yo ya Hice F F F Por David F Por David No 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 Este Soy hombre Mío Mi nombre Es Noel Ok Ok Si Si Pues yo Ya Sabía A ver A ver A ver Cambiamos De Dinámica Cambiamos De Dinámica Bienvenido a Todos Bienvenido a Todos Bienvenido a Todos Chicos Cambiamos Dinámica A ver A ver Comenten 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 Una dinámica Bien insana Bro No me eches Se me fue El emote Va Va Listo Listo Tranquilo Chao Demi Me voy Es que no Tengo la misma Versión Y no puedo Jugar en Este Teléfono Un celo Nuevo Y en Ese Me descargue Este Hombre Y se demora Chao No pues Si quieres Pues que Dese Y pues Ahí Pues Hablamos No sé Pero No hay necesidad Ni siquiera De jugar Para divertirnos Quizás Hablemos Bien Acá Por Chaos Whatsapp Versus Tiburones Estaría Bueno Ok Ok Buena Buena Evans No El BDNT Evans Solo va Por mi No joda F Por ti Bro Yo soy El Cristiano Waldo Ok 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 Con emotes Región USA Región USA Chicos Que dinámica Que dinámica Que dinámica Que dinámica Hacemos Que dinámica Hacemos Que dinámica Hacemos Chicos A ver A ver Comenten Comenten Whatsapp Versus Esqueletos Whatsapp Versus Esqueletos Hágale 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 Whatsapp Versus Esqueletos Whatsapp Whatsapp Me puedes Saludar Claro Un saludo Para ti Y Todo Se Pro De Part De Mejor Nunca Olvides Hágale 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 Whatsapp Versus Whatsapp Versus Esqueletos Esqueletos Vamos 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 Chicos Whatsapp Versus Esqueletos Chicos Bienvenidos A todos Bienvenidos A todos Bienvenidos A todos Chicos Vamos 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 Chicos Todos Apoyando Todos Apoyando Todos Apoyando Chicos De corazón Hermano Vamos 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 Muchachos Vamos Muchachos Whatsapp Versus Esqueletos Chicos Bienvenidos A todos Bienvenidos A todos Chicos Eso No Please Hágale No tengo las dos Y los que no tengan ninguna de las dos Colóquese en Mr. Stumble Y ese va a ser otro equipo Los de Mr. Stumble son como los Los de otro equipo Chicos vamos 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 chicos Todos apoyando con un bonito y hermoso like Porfa 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 chicos Ya casi vamos por los 40 40 40 40 40 hermosos likes 40 hermosos like Chicos porfa 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 se les agradecería De todo corazón hermano Vamos vamos chicos vamos chicos bienvenidos a todos Bienvenidos a todas las personitas que están en vivos Go 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 Waza 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 papi Waza waza bueno pa Esto va a estar bueno Esto va a estar bueno Bueno chicos voy a colocar también Mr. Stumble Mr. Stumble va a ser otro equipo chicos Para los que no tengan ninguna de las dos esquinas Ese va a ser otro equipo Entonces Ya hay like Yo adivino Gracias gracias Evan Se te agradece tu corazón hermano Buena 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 Vamos 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 Excelente 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 Waza 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 papi Déjeme inquieto por favor Vamos 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 Hola casi no hay wazas Pobrecito creo que nada más hay un waza Creo que solamente hay un waza Pobrecito ese waza Pobrecito ese waza Creo que es luffy Creo que es luffy Bro ya sé que dinámica A ver a ver ¿Qué dinámica? ¿Qué dinámica? Bueno 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 Vamos Hola Los cinemotes ni son nada Hola hola ¿Qué te parece? Messi Messi versus Ronaldo No Buena 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 Pobre buena No Me morí F F F F A ver a ver a ver Creo que ya ganamos Listo 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 pam Un puntico para los wazas Es que para los wazas Digo para los esqueletos Él no esté así o si no te baneo Hola Hoy no ganó ninguno 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 Buenísima 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 Excelente Me hablas a mí Porque te baneo David me saludas a mi hermano Alexander Un saludito para ti Alexander de parte de Billet El mejor nunca olvides No me gusta la pelea Hola Buenísima 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 Bienvenidos a todos Vamos todos entrando Todos entrando Todos entrando Todos entrando Chicos bienvenidos a todos Entrenen 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 Chicos bienvenidos a todos Hágale 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 Todos entrando Todos entrando Todos entrando Chicos bienvenidos a todos Ninjas versus dragones No pasa Esta está buena Esta está buena Esqueletos versus guasas Esqueletos versus guasas Chicos Esqueleticos versus guasas Guasas Esqueletos versus guasas Chicos Ya se la saben Ya se la saben Ya se la saben Ya se la saben Chicos Vamos 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 Chicos Todos apoyando Todos apoyando Chicos Cuando ser Va a acabar Como así Como así Como así Pam Que primero llegue a 5 puntos Esta dinámica se acaba Y el directo Si se demora un poquito Dice que no existe Que estaba peleando Porque Solo escuché la pelea A ver A ver Ahora Bueno Ahora si hay Ya dos guasas Es que estoy haciendo tarea Ah Vale 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 Hola Acá ahí tomé David Dime 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 Que pasa Diego Que pasa Diego Si te puedo Banear Laura Hola Excelente Excelente XD XX XD Excelente 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 Pam No llegué a entrar No pa No me la contes No Ese muñeco Cómo quedó Ese muñeco Cómo quedó Haciendo No Me morí Si eres US USA US US David Mañana hay directo Si si mañana hay directo Bruno Era cinemote Si si perdón Perdón Es que se me olvida Chicos Eh chicos Ayúmena llegar a los 40 likes Porfa Ayúmena llegar a los 40 likes Porfa 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 Ayúmena llegar a qué hora A la misma hora A la misma hora Pam A la misma hora Y directo hermano David El esqueleto blanco Vale Porque Cómo así Cómo así Buena 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 Ahora se ganaron los esqueletos Porque me eliminaron Por la patada No papá Yo me voy Si hay pelea Los baneo Por subir a heroico Porque soy llama 4 A la David Yo vengo Voy a ir a A perrear Ok Ok Como decían Me Me banearon Me banearon Recién Ah ok Hágale 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 Yo vengo Soy Soy de paz Cómo así F Brothers Vayan entrando Van entrando Van entrando Chicos Código 78 4196 Dinámica Esqueletos Versus Guasas Esqueleticos Versus Guasas Chicos Esqueletos Versus Guasas Hola Acabo de llegar De la escuela Hola Hola Aldo Bienvenido Bro ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido al directo Brother Vamos 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 Chicos Todos dejando su like Todos dejando su like Todos dejando su like Entren 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 Chicos Falta uno Falta uno Solo Falta uno Solo Falta uno Solo Hermanos Todos entrando Todos entrando Bueno Para adentro El Aldo Dentro El Aldiviris Insanity Insanity Vamos Vamos Chicos Vamos Chicos Por eso 40 40 40 40 Like Casos 40 Like Alguien Quiere ser Mi amigo Yo Ya soy Amigo De todos Neta Todos los que me Siguen Ya automáticamente Se vuelven Amigos Minos Hola 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 So Ojito 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 Con el Solo Y yo Y yo El solo Yo soy tu amigo No lo olvides Yo soy tu amigo Yo soy amigo De todos Chicos Vino una hora tarde Hola 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 Fabricio Arrieta Ahora bienvenido al director Hermano Como estas Porque es nuevo El cel Ah Ok 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 Entiendo Entiendo No No Que paso No Que paso Que paso Eh Tire patada Y el pin Me mando al láser No hermano Jeje Por no Me salvas por fa Claro Un saludo para ti Art Art Artem Artemisa Tejedar De parte del billete El mejor Nunca lo olvides Espero la pases muy bien Espero ya estés suscrita Me apoyes de corazón Y vamos a divertirnos un rato Hola Mataron a Steve Eh Bro Me puse ahí GTX Ah Ok 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 Hermano Que bueno Que bueno Que bueno Eh Al rato te agrego Ah Excelente 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 Vamos 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 Chicos A ver Rainer Lian Y el Aldo Eh Va Eh Debe irme Chao 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 Laura Gracias por todo el apoyo Te agradezco Gracias Chicos Gracias a todos los que Se pasaron Dejaron su like Chicos Se les agradece No Aldo No Aldo No Aldo Rainer Ahí el Rainer 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 Versulian Eh Te envío La Soli La Soli A ver A ver Bienvenidos a todos Bienvenidos a todos Bienvenidos a todos Chicos Todos reventando Ese botoncito De like Porfa Todos reventando Ese botoncito De like Muchachos Vamos 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 Chicos Vamos Por los 40 40 40 40 likes 40 likes Bro Al menos Quede de tercero Si 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 Eh Se va del esqueleto dorado Si 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 Claro Ya te tengo agregado Ah Ok 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 Bueno Dos Dos Los esqueletos Ah no Ganó Rainer Entonces Con lo que me le pongo A Mr. Stamble Buena 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 Yo quiero Ganar una Hoy no he ganado Ni una Perro No he ganado Soy Soy Ahí Ok 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 Ya volví Hola Hola Alexander Ortega Bienvenido En el directo Hermano Bienvenidos 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 Chicos Estamos entrando De mi me eliminaste Yo No Neta Wey No me disculpe Eh Disculpame No era mi intención Matarte Bueno Si pero no No mentira No mentira No era mi intención Hacerte daño Bro Pues sin culpas No te lo tomes personal Bro Pues realmente Si te quería matar Pero pues No de esa forma No mentira No mentira Yo no te quería matar Bro Perdónme Vamos Vamos chicos Vamos chicos Estoy llegando a los 40 40 40 40 40 40 likes 40 40 likes 40 40 40 40 40 40 40 likes Porfa 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 Chicos Allí me van a llegar A los 40 Allí me van a llegar A los 40 40 40 Eh No En la lista Amigos Ah Ok Eh 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 Haz de más Nunca entro Entra 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 Vea Faltan bastantes Faltan 6 Ahí está tu cupo Entra 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 Espera No inicies Ok 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 Te espero Todos entrando Todos entrando Todos entrando Chicos Todos apoyando Con un buen like Una buena suscripción Chicos Ya están suscritos Todos Ya están suscritos Chicos 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 Ya están suscritos Al canal Todos Me expecteas Va 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 Ahí te expecteo Vamos 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 chicos Vamos chicos Excelente 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 Me llamo RTGM Putin Que nombre Tan insano RTGM Putin Ojito Nombre Insanity Insano 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 Si No me entras Si realmente Está muy insano Oite Realmente Está insano Oite Cara Insano Oite Buena 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 Excelente 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 Ok, 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 este especteo Buena, 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 buena No, morí, no, F F F en el chat Mate a Jake Que insano Adiós, Davey, me divertí contigo, cuídate, vale, vale, vale Bro, en la siguiente ronda te puedo eliminar Y me puedes ver Eliminarme Buena, buena, buena Chicos, como veo que está muy suave La dinámica Vamos a hacer la que La más llamativa CR7 vs Messi CR7 vs Messi Chicos CR7 vs Messi CR7 vs Messi CR7 vs Messi Chicos, hágale, 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 me ves, dale, dale, dale CR7 vs Messi Chicos Con pingüera negra Ok, 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 ok CR7 vs Messi CR7 vs Messi Chicos Ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben CR7 vs Messi La del botcito vs Celoso Hágale, hágale, hágale Para todos entrando Todos entrando Todos entrando Todos entrando Chicos CR7 vs Messi Hermano CR7 vs Messi Vamos, 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 vamos Muchachos Vamos, muchachos Vamos, muchachos Excelente, 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 excelente CR7 vs Messi Excelente, 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 excelente Excelente, muchachos Excelente, muchachos Vamos, vamos, vamos Chicos, vamos Chicos CR7 vs Messi Felicidades a Reiner Que el se esfuerza Y eso Eso que cinemates No como otros Digan, no como el Davy Digan, no como Davy Inicia Ho, ho, ho Hola Emotiza Insana Davy, no Ya no puedo jugar más Tengo que acertar Listo, listo Hola, hola Johnny, el 12 PR, bro Bienvenido al directo Hermano, como estas Bienvenido Bienvenido, crack Buena, buena Vamos, vamos Davy, no Jiji Pinche Ebat Mañana Mañana Si, directo Si, si Mañana 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 Si Ahí Directo Bro Vino Vino tu colega Hola, 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 hola Bienvenido Como así que colega Eres el pero Como así, como así, como así Como así que soy el pero Eres el peor No ¿Y por qué me dices así? No, maté a mi propio compañero Efe Para el lobby Bro, me estás Viendo Ya te moriste Me mató Davy Bro, me estás Viendo Para el lobby Pablina Que mierda Mi patada Jiji Malo Malo tú Que te dejas Matar de un noob ¿A qué horas? Eh, a las A las dos horas A las dos horas Mexicana Tres horas Colombia No, perdí Eh, la que La cague Nada más Evans Uno versus uno Miedo Ala Bro, me recuerda Sí, sí Claro, claro Yo ari Caraballo Claro que me recuerdo Dois saltitos Ala Insanos Eh, chicos Todos, 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 todos Dejando su like Todos dejando su like Todos dejando su like Todos dejando su like Todos dejando su like, chicos Porfa, porfa, porfa Todos dejando su like Todos dejando su like Todos dejando su like, chicos Todos dejando su like, chicos Vamos por dos Cuarenta, cuarenta, cuarenta Cuarenta, cuarenta 40 40 likes chicos Gracias chicos, falta un like Falta un like para los 40 chicos Vamos, vamos, vamos Todos apoyando, todos apoyando Todos apoyando con buen like Si, excelente, excelente, excelente Ya le di Gracias, gracias, gracias Fabricio Si te agradeces de tu corazón bro De tu corazón hermano Hey chicos, CR7 vs Mese CR7 vs Mese chicos CR7 vs Que mira bobo Bueno pa, va ganando CR7 El que primero llegue a 5 victorias Gana Ágale, 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 ágale pa, ágale pa Vamos, vamos, vamos chicos Bienvenidos a todos Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos, bienvenidos a todos chicos Todos dejando un like Me uní, vale, 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 vale CR7 o Mese chicos CR7 vs Mese CR7 vs Mese chicos Para que le entren Código 628637 628637 es el código CR7, si CR7 vs Mese chicos CR7 vs Mese chicos Se influencen en otra cuenta Ok, 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 bro CR7 Y dee, y dee, y dee, y dee Que paso bro, de que, de que, de que Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Chicos Excelente, excelente, excelente Te bloqueé de instan Pero por otra cuenta Veo tus instanes Tu número Lo borren Eh chicos ¿Quién conoce al First Show? ¿Quién conoce a Fate? ¿Quién conoce al First Show? El Fate ¿Quién conoce a First Show? Fate ¿Quién conoce al First Show? Alguien Alguien, alguien, alguien Pero espera, me metí a la partida de Davey ¿Quién conoce al First Show? O al Fate Bueno, creo que se llama igual Toma Steam Excelente, excelente Buena, 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 buena Mi Rey, buena Hola, hola, hola Alan Bienvenido Bro, ¿cómo estás? Bienvenido al directo, hermano Eh chicos ¿Cuántos llamas directo? ¿Cuántos llamas directo? ¿Cuántos llamas directo, chicos? ¿Cuántos llamas directo? Yo estoy bien Ah, vale, vale, bro Yo también estoy bien, hermano Sí ¿Cuántos llamas directo a Alan? ¿Me puedes decir? Ya deje mi like Gracias, 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 bro Chao Se me descargó el teléfono Te me cuidas Vale, vale Evelyn Gracias por todo el apoyo Se te agradece tu corazón David Vuelve enseguida Me hablaron Por eso perdí Vale, 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 bro Vale, vale, vale No te demores, hermano Sí, buena, buena Casi dos horas Vale, vale Nos vemos en otro directo Ok, ok, ok Buena, buena, buena Evans Evans vs. Rainer F F, 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 F Chicos, yo creo que Íbamos a ahorrar Tres horas en directo No les llegó un lag de mierda Qué dinámica Messi vs. Cristiano Messi vs. Cristiano No, se murió Luffy Por pendeja Luffy no Luffy no Buena, buena, papi Ganamos los R7 Sí Dos Cero Hay más tres rondas Por fa Nah, tres rondas Es muy fácil 0-7 vs. Messi Sí Vamos, vamos, vamos Vamos, chicos Sí, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Chicos Uh, 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 uh Que levantes la mano El soltero feliz El que duerme con una El desperta con otra El que llega a su casa A la hora ¿Qué quiere? Buena, 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 pa Bienvenido a todos Espera, hágale, hágale, hágale Bienvenida Yo soy la parita Bienvenida al directo ¿Cómo estás? Espera, ok, ok, ok Sí Todos entrando Todos entrando Chicos Todos entrando Entren, entren Entren todos Entren todos Entren todos Entren todos Chicos Todos entrando Todos entrando Todos entrando Eh, no voy a ahogar Perdón Ok, ok F Eh, chicos Todos dejando su like Todos dejando su bonito y hermoso like Porfa, chicos Todos dejando su like XD No, parita Y que Yo soy la parita ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame, cuéntame ¿Qué has hecho? ¿Dónde es que vives tú, la parita? ¿Dónde es que vives tú? Yo soy la parita ¿Dónde vives? Cuéntame ¿Cuántos? ¿Cuántos años tienes? Cuéntame, cuéntame Chicos Yo menos llegar a los 50 likes Porfa Excelente, excelente, excelente Pa, bienvenidos a todos Uy, por donde me subí Solo puño Evance Evance Se murió el Evance Evance Se murió Hola, pa Hola, hola, hola Johan Bienvenido, bro ¿Cómo estás? ¿Cómo sale esto para ti, bro? De parte de Billetel Mejor Nunca lo olvides ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Excelente, 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 excelente No, para mi internet Córrale, gordo Córrale, gordo Excelente, excelente Bro, eh, la Ya sea Cristiano O Messi O lo manda a mi Y si no lo tengo Puedes te colocar La skin de Mr. Stamber Bro O la que O la que más te gusta O la que te represente, bro Mi internet va bien No, el mío Ya, ya se anda colocando Un poquito malo Pero pues ni modo Vamos, vamos chicos Bienvenidos a todos Bienvenidos a todos chicos Todos reventándose El botoncito de likes Porfa Se los agradezco De todo corazón chicos Hi Otavio DJ Otavio Aparte de uno Eh Me llamó Dawini Ahí te expecteo Vamos Sí Esperen Voy a reiniciar Mientras miro los subs Vamos chicos Vamos chicos Todos suscribiéndose A mi canal Chicos Cada vez más cerca De los De los De los 4k de subs Porfa 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 Muchachos Todos suscribiéndose En Otra sala Sí Sí Se quedó No aguanto No aguanto Hágale 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 Todos entrando Todos entrando Todos entrando Chicos Acabo de Perder el último No pa Como así Entren 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 Chicos Código 128795 128795 Chicos Para que le entren Chicos Para que le entren Entren Vamos 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 Chicos Bienvenidos A todos Bienvenidos A todos Excelente Me llamó Da Winnie Va Hágale 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 Pam Listo Pues Listo Pues Listo Pues Listo Pues Mi Rey Excelente 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 Mi Loco Excelente Mi Loco Excelente 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 Chicos Todos Reventando Ese botoncito De like Chicos Por favor Todos Reventando Ese botoncito De like Chicos Por favor Vamos 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 Muchachos Bienvenidos A todos Gracias por Todo el apoyo Chicos Gracias por Estar Acá Presentes Apoyándome Jugando Divirtiéndose Conmigo Olho Mátei no Super Punch Mátei no Super Punch Me 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 Mande a Mibir Sol Lidio Bienvenidos a todos Bienvenidos a todos chicos ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos chicos? Bienvenidos a todos chicos Bienvenidos a todas las chancitas que están nuevas en el canal Chicos gracias por el apoyo Espero les esté gustando el contenido Espero dejen Dejen like Dejen a mi canal Chicos cada vez más cerca de los 4 mil Suscriptores Así que pues les pido que me apoyen de corazón Les pido que me apoyen de corazón Chicos Nada de estos Estaría pasando sin su ayuda chicos Así que Todos apoyando chicos, todos apoyando de corazón Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos chicos Buena, 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 buena Excelente, excelente GGGGTX Eh Si amoyoral Si Si amoyoral Si Si amoyoral Está insano Está insano y dice nombre Bueno pues entonces vamos a colocarla De 22 a ver si se puede llenar Entren, 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 chicos Código 21 7886 Hola, llegué Hola, 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 hola Doris Ortiz Bienvenida al directo Como estás Bienvenida al directo Doris Ortiz Gracias por estar acá en el directo Espero la pases muy bien Espero juegues Y te diviertas Lloramos de todo El día de hoy Y pues bienvenida Ahí está el código para que le entres Código 217886 Espero le de like directo Ya casi llegamos a los 50 Están dos Si le das tu like pues faltaría uno Y me ayudaría demasiado Gracias, gracias Se lo damos en 3 2, 1, tiempo Oh, mira Por acá Mauricio Acabo de encontrar un edificio El edificio Se encuentra en la construcción Así que mira ¿Dónde te hago? Mira como ven Bien pasó Luego otro Ya gente Espera, ok, ok, ok Te espero, te espero Te espero, te espero No inicies, va, va Te espero, te espero Tranquilo, tranquilo Agrábame en amigos Me llamo Sergio321 El código es 217886 Ya entré 217886 Vamos a darle Inicia Ok, 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 ok Ahí la iniciamos Cuidado con este malón Eh chicos Tengo ganas también de pasarme para Twitch Tengo ganas de hacer directos en Twitch Así que Bueno si es que voy a iniciar a hacer directos allá en Twitch Voy a empezar a hacer directos en Twitch Chicos Y pues necesito que todos Eh, si quieren pues Aunque tampoco voy a abandonar el YouTube Obviamente no Pero pues si, si, si Voy a empezar a hacer directos allá en Twitch Sí señor ¿Qué les parece? No, nos abandonarán Sí, pero pues yo no voy a abandonar tampoco mi canal de, de YouTube Obviamente no Porque pues Pero pues será de vez en cuando Quería, quería saber si ustedes me, me apoyarían allá también Descargando el Twitch Y así como acá Igual por allá no voy a estarme mucho Voy a seguir acá No, Divi, no puedo Ah, ok pues No sé Voy a mirar a ver Hola, me saludas Me llamó Emiliano Claro, un saludito para ti Emiliano De parte del billete el mejor No te olvides Nunca lo olvides Nunca lo olvides Aunque pues Si ustedes Me brindan más apoyo Pues yo me voy a quedar más en YouTube ¿Entienden? Si me brindan más apoyo acá en YouTube Pues si me Pero pues Estaría buscando nuevos aires Sin dejar abandonado obviamente mi canal ¿No? ¿Puedes jugar? Sí, sí, claro, claro, claro Pero pues No sé No sé Eso sería más adelante Y sería de vez en cuando en Twitch Dependiendo como me vaya ya no Excelente, excelente No puedo estar en Twitch No me deja crear cuenta Ay, está apoyo en YouTube El de mí me ves Va, 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 listo, listo, listo Excelente, excelente ¿Cuánto falta para que termine? No sé, bro Unas ¿Qué hora es acá en Colombia? Unos A ver, a ver Eh Unos 20 minutos Unos 20 minutos Por ahí Sí Me puedes agregar ¿No? En este momento En el de ahí Número 50 Gracias, gracias, gracias Chicos Sí Amigos No, es que ya Ya tengo la lista llena Chicos Ya tengo la lista llena De amigos Perdónenme Que te va a romper Esa mi Te va a romper Yo no sé Oye, bro ¿Por qué no colaboras Con Valentina Acosta? ¿Quién es Valentina Acosta? No la conozco No conozco A Valentina Acosta Estoy Ya reinicié Internet Ojalá Así de ya Ok, ok, ok Eh, chicos Les estaba comentando Que tengo ganas De empezar a hacer En vivos En Twitch Si yo los empezara A hacer allá Ustedes Descargarían el Twitch Para verme a mí allá Chicos ¿Ustedes me apoyarían Allá también? Eh ¿Por qué todos Tienen la lista llena? Bro Bro Es que pues yo tengo Un clan Y más que todo Tengo agregados Son las del Los del clan Casi no tengo acá Amigo Chicos, chicos Ustedes me apoyarían Allá en Twitch Quiero yo saber eso Si lo descargarían Si lo descargarían Solamente por mí Los que ya respondieron Pues no No tienen necesidad De volverlo a decir Como este El Luffy Como el Luffy Y el solo Lo descargarían Y el solo Solo Basta Y el solo 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 y por qué por qué por qué no puedes en twitch no lo pueden descargar o qué rollo sí 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 pues no hay requisitos para unirse para los que no los dejan crear cuentas yo les regalaría una cuenta o les ayudaría a crearla no pasa nada entiendo entiendo no es compatible así a usted pues para que me apoyaría ya también es otro youtube es como no sé sino que es una aplicación no me morí y mikey 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 te estaba comentando que si tengo ganas de empezar allá en twitch que es otra plataforma es como youtube ale 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 pa hoy chicos ya esperen esperen les voy a comentar les gustaría descargar en esta aplicación chicos se llama twitch iniciar a hacer directos también y pues me gustaría que no iniciar desde cero de hecho suscríbanse a mi canal también ya casi llegamos a los cuatro mil suscriptores ustedes vean me apoyarían vean acá están ahora en el momento mi cuenta pues ya tengo cinco seguidores sí pero pues si me me gustaría que me apoyan en el avianto y chicos allá voy a empezar y pues no no me gustaría empezar desde cero pero pues yo sé que ustedes van a ser bien activos también allá chicos agregame al clan ahorita 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 yo te apoyaría pero no me deja ok 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 tranqui vale 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 allá tan entiendes pero pues dependiendo como me vaya acá pues así también me voy yendo para allá entiendes este apoyo vale 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 entonces les voy informando chicos para que todos se vayan descargando la aplicación vayan haciendo el esfuerzo de descargarse la aplicación de twitch a ver cómo nos va por allá excelente excelente y lo bueno de allá es que podemos escuchar música podemos hacer varias cosas música con copy o sea es podemos reaccionar a cosas ya podemos hacer muchas cosas más de las que podemos hacer en youtube es donde vivo en colombia chicos yo creo que el importante es que twitch en tener y ley si 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 no no tiene y ley y es una buena plataforma para transmitir o sea no les es una buena plataforma no es mala además ahí hay muchos creadores buenos que también les puede interesar y pues no no pesa tanto o sea es no pesa tanto la aplicación es súper suave en antioquia no yo ni baguette y baguette o lima debis ya viene de perrear ojito lian lian te perdiste lo que estaba diciendo ya termina la tarea de enviado que yo que yo que qué bueno qué bueno hay también 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 ya en esto ya entro yo a estudiar y van a ver días qué dijiste a que que voy a iniciar en twitch voy a empezar en twitch a transmitir en twitch para que se vayan descargando la aplicación por allá también voy a hacer está haciendo directos para qué dime el número del clan número aquí eres el grupo de watts vale 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 espera pero pero me morí quiere este es el grupo del watts cierto sí sí excelente 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 chicos vamos 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 muchachos y y y y y entonces sí 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 chicos para que se vayan descargando la aplicación bro me vas a quitar mods si no estoy en el twitch no 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 bro lo de acá lo de acá y lo de allá es muy diferente hola 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 tienes un grupo de watts sí 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 quiere que se los pasen les voy a pasar el grupo de watts pere 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 les voy a pasar el grupo de watts más no ven acá no ven sacado sí ok ok espérenme espérenme enlace invitación copiar enlace tan youtube vamos vamos chicos bueno pues para los que tienen whatsapp mire bueno pues para los que tienen whatsapp mire ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está chicos y el twitch pues no sé voy a creo que me va a creer es otro nuevo porque pues acá no no hay nada todavía bueno pues vamos a vamos a vamos a jugar otras otras dos tres partidas para irme hasta que completé las dos horas acá bueno las dos horas y pico por ahí y el número no mi número no pues mi número está ahí entren 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 al grupo y pues ahí está mi número sí y vamos 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 muchachos que esta noche ganamos haremos el que tenemos juego para salir campeón el del clan el del clan sí sí ese es el del clan o sea pues porque pues no hay un grupo de watts específicamente para David me pone ir al clan como así como así como así el clan sí 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 pues solo te tienes que se tienen que colocar las iniciales coloques en inicial y más dimensiones tengo dos cupos pero solamente para los del clan ahí ya nada más me queda un cupón vamos a jugar de tres rondas vamos a jugar de tres rondas vamos a jugar de tres rondas vamos a colocar los templates los templates lava rush y block dash hágale 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 entren entren ochenta y tres treinta y siete treinta y cinco ochenta y tres treinta y siete treinta y cinco es el código chicos para que le entren se va a usar esto pero me cambió el nombre ok 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 entren 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 chicos todos entrando todos entrando todos entrando todos entrando chicos ya hay like gracias 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 chicos todos los que están en directo por favor chicos los que quieran van descargándose en el twitch por ahí voy a estar haciendo directos yo creo que mañana mañana hago una prueba por allá después que haga directo acá en youtube me voy para yo un rato me voy para yo un rato si, si, si yo soy el admin vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos debí seguir al debí cuando empezó si gracias, gracias, gracias pa si chicos si chicos, si chicos por ahí voy a estar haciendo directo por el twitch por el twitch por el twitch por el twitch no h No hay que asco. No hay que asco. No hay que asco. Tú eres mi kilo, yo soy tu diablo. Y te pongo en cuatro. El Luffy lo hizo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el Luffy? Ya me uní. Chicos, ¿quién tiene Twitch descargado? Gracias, gracias. ¿Quién tiene Twitch descargado en este momento? ¿Quién tiene Twitch descargado? ¿Quién tiene Twitch descargado? ¿Quién tiene Twitch descargado en este momento? Uy no pa No le alcancé a meter el puño por detrás Ya tengo Twitch Ok, ok, ok Voy a Me va a poner Me va a poner a organizar la cuenta de Twitch Me va a crear una Coloco todo Melo Coloco toda la información Y ya pues No sé Todos los del grupo de Whatsapp Los que no tengan grupo de Whatsapp Pues mañana en directo les digo Les paso mi Twitch Para que me sigan Y estar por ahí un rato también Vamos a hacer directos por allá Chicos yo creo que esta ya es la penúltima O sea esta y otra y ya Esta otra ya Vean todos los que me están apoyando el día de hoy Chicos Site Set O sea esta A let Ok La de mod No ya casi termina el directo Si 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 ya casi Ya casi Siempre te apoyo Gracias Gracias Quien para pvp 1 vs 1 Llegué tarde Si un poquito Ya voy a terminar Mis a mis a mis a Usted tiene Twitch Mis a Yo bro quiero uno No No Quique Quique ya no está bro Mis a mis a mis a mis a Usted si tengo Twitch Ah ok ok Que voy a empezar a hacer directos por allá Voy a empezar a hacer directos por allá en Twitch Mañana les paso el canal Para que vayan y lo apoyen Igual también lo voy a estar dejando en la comunidad Hoy apenas Entonces chicos Si 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 Eso es lo que voy a empezar a hacer Hágale 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 Para todos entrando Todos entrando Todos entrando Chicos Pero nada Que todos 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 Que todos Que todos Estén descargando El Twitch Chicos Que todos Descarguen El Twitch Que todos Descarguen El Twitch Chicos Menos pues Hay algunos Que si no van a poder Pero pues Igual tampoco voy a escudar El Youtube Igual dependiendo Como me vaya En Youtube O sea Si en un directo Veo que Hay buenas personas Acá en Youtube Pues no me voy a ir Entiendan Pero pues Si hay las 20 O así poquitas Pues Me voy por ahí A las 2 horas Y hago otras Otra hora ya Entienden Y así hago En los dos lados Pero pues Youtube Siempre va a ser Como la En la que más Voy a transmitir Si pasamos Un Twitch Para farmear puntos Ah ok 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 Yo Al rato Les voy a colocar Estén pendientes Del canal Voy a colocar En la En comunidad En la comunidad Voy a colocar Como es que se dice En comunidad Voy a colocar Alá Como se dice En comunidad Voy a colocar El canal de Twitch Y en el grupo De Whatsapp También Pero para los Que no tienen Grupo de Whatsapp Pues Si Pues Comunidad No Ahorita ya El internet Puso malo Mejor ya Salgámonos Que gane El mejor Bro Pues Ya les pasé El grupo De Whatsapp Porque No se metió We Cierto Te pasé El grupo De Whats Métase 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 Lían 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 Bueno Chicos Gracias A todos Como te vas A llamar En Twitch Yo creo Que igual Igual Que en Youtube Yo creo Que igual Que en Youtube Chicos Igual Pues yo ahorita Les dejo El link Acá En este apartado Miren Para que lo estén Revisando Ve acá Acá Yo voy a dejar El link Miren Miren Acá Acá Vean Acá Voy a dejar El link Vean Acá También Es el grupo De Whatsapp Acá Voy a dejar El link Acá Voy a dejar Un mensaje Ok 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 Vean Miren Acá Vean Acá Voy a dejar Entonces Para que estén Revisando Vean Acá Está Video En Directo Listas Comunidad Acá Vean Van Revisando Esto Por ahí En Unas Por ahí En Una Les vaya Muy Bien Gracias a todos Por todo el Apoyo Chicos Se les Agradece Se les Quiere Gracias a Lian Gracias a Mikey Gracias a Bueno Gracias a Todos Gracias a Todos Chicos Se les Quiere Se les Agradece Gracias por Estar jugando Conmigo Mañana Nos vemos Pendientes Mañana Mañana Eso Eso Mañana También Una Ruleta Y Mañana Regalo Por ahí Unos Tres Moderadores Adiós David Chao Chao Si tú Lo dices Pablina Pero Pues Igual A mí No A mí No Me Importa Lo Que Me Digan Gracias Pablina Por Todo El Apoyo Es La Cara No Bro En Ese Momento No Se Puede De Bueno Chicos Nos Vemos Cuídate Vale Vale Nos Vemos Nos Vemos Chicos Se Les Quiere Se Les Agradece Como Dice El Bill Chicos Hasta La Proxima